Música Pero es muy grande que mi vida ya cambió, fuiste hilda tu mi tentación, fuiste hilda tu, la que te casé en mi ser, o mi falta es esperación. Música Con sinceridad, vibra esta canción, llena de rencor, mi angustia mortal, ya no pienses más, en el que te amo, he correspondido a tu maldad. Música Ya que sin tu amor, solo viviré, por culpa de tu traición, para mujeres, ya que sin tu amor, solo viviré, por culpa de tu traición. Música 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 Con sinceridad, viva esta canción Llena de rencor, de angustia brutal Ya no pienses más en el que te amo He correspondido a tu verdad Ya que sin tu amor, solo iré Por culpa de tu traición Mala mujer, ya que sin tu amor, solo iré Por culpa de tu traición ¡Traición! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!